¿Qué circunstancias han podido desarrollar sin licenciar? ¿Sabe usted que este equipo de gobierno toma la decisión de recibir declaraciones por parte de los promotores en las obras que se llevan a cabo con el compromiso de hacer las mejoras o de hacer los cambios que se les exijan desde Urbanismo hasta llegar a la concesión de la licencia final? Pero lo que no se hace es paralizar las obras cuando en las revisiones continuas de los técnicos se ve que no hay ningún incumplimiento y lo que sí que se puede ir haciendo es los trabajos más gruesos y evidentemente esos detalles que pueden ser susceptibles de alguna disconformidad no se llevan a cabo hasta que no son de pleno acuerdo con el Ayuntamiento. ¿Es lo que se llaman las declaraciones responsables? Sí. No sé cómo lo he dicho, pero es lo que se llaman declaraciones jurídicas. Si son las famosas declaraciones responsables. Pero esto no funciona así para el edificio Santiago de Álvaro o Palabra, funciona así para toda la ciudad. Es decir, cuando hay una solicitud por parte de un promotor o de un particular para agilizar los temas, se le pide una declaración responsable que puede ser retocada, transformada y complementada según se le vaya reclamando desde Urbanismo. Por tanto, esa es la explicación. Se han seguido haciendo las visitas necesarias para ver todos los temas en los que no se estaba de acuerdo y hasta el final que se le ha concedido la licencia de forma definitiva. ¿Y en qué temas no se estaba de acuerdo con los que eran los problemas que presentaba la obra? Pues había algún tema relacionado con aspectos técnicos que ya ha publicado incluso la UBA con algunos elementos de la estructura que había que valorar cómo se mantenían y concretamente también con el tema del ascensor, que hasta que se ha llegado a un acuerdo pues ha habido que negociar bastante. ¿Y esta declaración de los profesores se dice que es algo que no es una excepción, pero funcionan igual para obras menores o para proyectos de mayor envergadura? Vamos a ver, evidentemente le puedo asegurar que cuando se presenta un proyecto para una obra grande se admite la declaración responsable siempre y cuando ese pequeño proyecto que se presenta cumpla mínimamente con los preceptos urbanísticos de la ciudad. Si no, no se da de paso ni siquiera la declaración responsable. Pero sí, funciona igual para obras de este tipo, como la de Santiago de Algo, como para obras menores.